hola hola chicas bienvenidas un día más a mi canal gracias por estar aquí gracias por el apoyo que le están dando si es tu primera vez por aquí te invito a que te suscribas que le des like al vídeo y bueno mi nombre es elisa para los que aún no me conocen hoy les estaré mostrando lo que es la decoración de otoño unos pequeños toques que yo le voy a dar a mi sala así que quiero que ustedes sean partícipe de ellos y les estaré también mostrando lo que es el antes y el después de esta sala para que ustedes vean el cambio real radical que yo le daré a lo que es mi sala en este otoño ahora les voy a mostrar cómo está lo que es el sillón aquella es una pequeña mesa de mármol que tengo bueno ya estarán viendo ustedes lo que voy a colocar por aquí así que este es el sillón que le estaré dando un gran cambio y esta es la mesa de centro que ya también ustedes verán los cambios que vamos a hacer serán unos cambios muy poquitos pero la verdad que serán unos cambios radicales que le estaré dando a mi salón en el vídeo anterior yo les estuve mostrando a ustedes chicas las compras que yo realicé entonces voy a poner esta manta que el color bueno ya están viendo ustedes que es un tono naranja espectacular lo voy a estar poniendo a un lado del sofá así que de esta manera quiero que esto quede así un poco caído en una esquina nada más y luego estaré colocando lo que es estos cojines vean estos cojines la verdad que están muy bonitos y bueno y una combinación de naranja con lo que es el beige que la verdad que quedará espectacular junto con lo que es el gris de fondo del sofá así que este por aquí luego tengo este otro vean estos dos por aquí vean que cambio ya está dando lo que es este lado luego tengo el otro gris vean como está quedando ya lo que es el sofá con estas tonalidades la verdad que está quedando muy bonito la combinación de estos tres colores tanto el naranja con lo que es el gris de fondo del sofá y lo que es el beige en esta mesa de mármol le estaré colocando lo que es un jarrón con unas flores para que ven pues en esa esquina tener un poquito de color y que haga pues combinación con estos tonos mirar chicas que bello me ha quedado este jarrón recuerdan que este jarrón yo les comenté en el vídeo anterior que era un jarrón verde y que yo lo iba a pintar en dorado pues vean el cambiazo que me dio el jarrón y la verdad que estas flores me encantan porque son unas flores muy delicadas pero en ese tono naranja precioso y ese otro blanco que tiene naranja la verdad que es tan preciosa este el cambio de este jarrón me parece espectacular era un jarrón que por su color yo no lo estaba utilizando mucho pero que ahora en adelante lo voy a utilizar mucho para lo que es la mesa del centro estaré colocando lo que es éste está me está esta tabla que es así en forma redonda vean qué bonita está entonces la estaré colocando aquí en la mesa del centro en la mesa del centro estaré colocando lo que es este jarrón que bueno que era un jarrón que luego he reutilizado la verdad que yo muchas veces y le he intentado dar un toque lo que es totalmente diferente así que estaré aquí colocando lo que son unas flores que ya las estaremos viendo bueno chicas que ya he puesto aquí ya he colocado lo que son las flores vean qué preciosas están para poder sostenerlas porque como son muy finitas he puesto un poco de ocurrir de vainilla así que ha quedado una combinación pues muy bonita la verdad que está perfecto ahora que voy a estar colocando por acá voy a estar colocando lo que son unas velas en color naranja es una de las velas que estaré colocando por este lado de aquí aquí tengo otra vean qué lindas están y la combinación que está quedando la verdad que está guapísima me gusta mucho lo que está como tengo aquí este toque final que es la calabaza vean qué linda está quedando ahí lo que es este este jarrón esta calabaza también debo decir que es una vela y o igual lo puedo poner de esta manera y ahí está lo que es el centro de mesa se fija el centro de mesa es algo muy sencillito pero la verdad que con esos toques naranja bueno me da un resultado espectacular este chicas que ya se los he mostrado también en otras decoraciones este lo compré hace algún tiempo atrás por chain la verdad que mucho tiempo lo utilicé del color blanco del mismo color que lo compré ahora le he dado unos tonos bueno lo he pintado con pintura de spray en color dorado lo estaré colocando por esta parte de acá y vean qué bonito queda la verdad que queda muy bonito así en ese tono lo que es dorado la verdad que está muy muy bonito de ese tono he colocado estas maceras aquí así apiladitas y bueno vean ese cuadro de bienvenida bienvenido a otoño la verdad que está quedado una centra de mesa muy muy bonito los cambios a misiles salón chicas hemos terminado con los cambios a mi salón la verdad que yo estoy contenta con los tres cambios que les he dado ya han visto ustedes que el color que más está sobresaliendo en lo que es este salón es el color naranja así que déjame en comentarios que es color que tú vas a poner lo que es esta temporada del otoño que ya casi comienza que comienza el 23 de septiembre pero bueno ya sabemos que es una temporada muy cortita porque luego viene navidad así que tenemos que ir desde ya decorando lo que es nuestros rincones de nuestra casa si tú ya lo has hecho genial gracias por haber llegado hasta aquí un beso enorme para cada uno de ustedes y nos vemos hasta un próximo vídeo chao